Benditos libros que nos tocan la vida, que nos cambian la vida. Hay muchos que he leído que verdaderamente han contribuido a un cambio enorme en mi manera de ser, mi manera de pensar. Pero hoy quiero recordar uno, el del pastor Jim Bowen. Se llama Un Mundo Sin Quejas. No te puedes imaginar cómo lo recuerdo ese libro, aún y que lo leí hace más de 10 años. Me ha servido tanto, me ha ayudado tanto, que hoy te quiero compartir la esencia del libro. El libro contiene una pulserita de un color vivo, un color así como este. Y decía el libro, que cada que te detectes quejándote de cosas que no te puede solucionar la gente a tu alrededor, te cambies la pulsera de lado. Bueno, no te imaginarás los primeros días cómo andaba la pulsera de un lado a otro. Más de 20 o 30 veces al día detecté las quejas que yo mismo hacía de circunstancias que no podía cambiar. Increíble, nos quejamos tanto y no lo hacemos consciente. Bueno, claro que con esto no estoy en contra de irte a quejar ante las instancias correctas. De ir y poner tu queja ante esta persona o ante esta dependencia por el maltrato o mal servicio que recibí. Eso es válido. No, yo estoy hablando de las quejas que a veces hacemos que verdaderamente nadie nos puede ayudar en este momento. Qué calor, qué frío, mira nada más qué tráfico, mira nada más a esta, mira la cara de este otro, ay no puede ser. En serio esta persona me harta, nada más de verlo me cae gordo. En serio, sí. Bueno, recordé otra frase. Nadie se quiere subir a un barco que se está hundiendo. O sea, ¿quién va a querer estar en el barco de tu vida? Si todo el santo día te estás quejando. Llegamos a un lugar y hasta bajamos la energía de ese lugar con tantas quejas. Entonces, ojalá y analicemos la cantidad de veces que nos quejamos. La cantidad de veces que nos estamos quejando por cosas que las personas que me rodean no me lo van a solucionar. Analízalo y te vas a sorprender. Si quieres utilizar un objeto como un anillo para andártelo cambiando de lado, bueno, te va a ayudar mucho. O el reloj, cámbiatelo de lado, te va a ayudar mucho al darte cuenta que te estás quejando. Por cierto, quede aire ahí aquí. Ay, me cambio el lado. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!